Buenos días, profesores. Veo que ya hay bastantes conectados. En primer lugar, quisiera agradecer a todos por su presencia, por su participación. Mi nombre es Jorge Ramírez. Me están acompañando también Gabriela Álvarez, Manuel Basalar y Silvana Valareso. Somos de la Dirección de Aprendizaje Digital e Innovación Educativa. Este es un segundo día del taller de inicio de semestre que iniciamos ayer. Vamos a ver unos temas muy interesantes. Antes que nada, quisiera comentar que para los que no estuvieron ayer, tenemos disponible ya una grabación aquí en el voy a poner en el chat un enlace a nuestro landing de la página del aula virtual. Si ustedes se dirigen a la sección de capacitaciones, ahí van a encontrar la grabación del primer taller. El primer taller que fue ayer, que se llamaba Diseño de Cursos en Ultra Conceptos Básicos. Ahí van a poder encontrar ya el enlace de la grabación. Bien, estos son algunos temas que pudimos ver ayer. Como quisiera repetir que para los que no pudieron estar el día de ayer, en el enlace que envié en la sección de capacitaciones pueden encontrar la grabación. Y el día de hoy tenemos esta segunda sesión que se llama Herramientas para Facilitadores en Ultra. Si bien es cierto, el día de ayer los temas estaban un poco más enfocados a crear un curso desde cero, cuando las clases todavía no han empezado, los temas del día de hoy están más enfocados a herramientas o a acciones que puede realizar un docente cuando ya han iniciado las clases, cuando el curso ya está en desarrollo. Quisiera comentar también que este es un taller de tres partes. Ayer tuvimos la primera parte, hoy estamos con la sesión dos. Aquí están los temas que vamos a ver. Y también tenemos una sesión tres que va a ser la próxima semana, el día 2 de agosto. Entonces, para esta sesión, aquí podemos ver los temas que vamos a tocar. Vamos a ver anuncios y mensajes, creación de sesiones en Collaborate y grabaciones, toma de asistencia usando Blackboard. Vamos a ver actividades para el aprendizaje, pero en particular actividades grupales. El día de ayer hablamos un poco de lo que eran las actividades individuales. Hoy vamos a ver actividades grupales, actualización de fechas de actividades, calendario y estadísticas. Estos son los temas que vamos a ver hoy día. Como decía, son temas o herramientas que se utilizan ya una vez que ha iniciado un curso. La dinámica es la siguiente. Si bien es cierto, al final probablemente nos quede un tiempo para consultas. Igual, entre tema y tema, yo voy a ir haciendo pausas para que los que deseen o los que tengan alguna duda o comentario puedan levantar su mano y participar o si prefieren pueden también dejar su consulta por el chat. De preferencia, si levantan su mano para poder participar y así los escucho más rápido. También, antes de iniciar, quisiera comentar que este taller vale como hora de capacitación, así que les voy a dejar también en el chat un enlace que es una encuesta pequeñita. Es un enlace a un formulario. Es una encuesta pequeñita que lo pueden hacer al final, pero no se olviden de hacerlo. Igual al final voy a volverlo a pasar, pero para que lo tengan. En este enlace van a dejar, por favor, su código de docente para que se les valide la hora de capacitación. Pueden hacerlo al final, pero igual de una vez les voy pasando el enlace. Ah, ya vi donde consulten el chat. No, la asistencia de Sócrates y Blackboard todavía no está sincronizada, pero ya lo vamos a conversar cuando lleguemos a ese punto. Bien, por cierto, esta presentación la pueden descargar también en la parte superior derecha de la pantalla. El segundo botón contando desde la derecha. Ahí tienen un botón que dice descargar y pueden ahí descargar esta presentación. ¿No? Aquí, bueno, esta es la sesión 3 que vamos a ver la próxima semana, pero aquí, de forma importante, tenemos, este es el enlace que les acabo de pasar también en el chat, para que puedan ver el landing con toda la información de Blackboard Ultra, ¿no? Donde pueden ver también la grabación de la sesión de ayer. Y también aprovecho para mencionar que desde nuestra dirección siempre tenemos un espacio de asesorías para los docentes en el aula virtual. ¿Sí? En este espacio que aquí en la presentación tienen el enlace. De igual forma, voy a poner en el chat el enlace con la información. Las asesorías que brinda nuestra dirección son todas las semanas, ¿sí? De lunes a viernes. Entonces, en distintos horarios, aquí las van a poder, ahí está en el chat el enlace, ahí pueden verificar los horarios. Y ustedes pueden conectarse cualquier día de lunes a viernes en los horarios que se especifica aquí, por si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna dificultad con cualquier herramienta del aula virtual que estén utilizando en sus cursos. ¿No? Ustedes se conectan en estos días, en estos horarios, y ahí va a haber siempre dos asesores disponibles para poder apoyarlos con sus consultas. ¿No? Bien. Entonces, dicho esto, la presentación de hoy la pueden descargar, pero ya yo la voy a quitar de aquí, porque lo que voy a hacer es, voy a mostrar en vivo, ¿no? En el aula virtual, los temas que hemos mencionado para esta sesión 2, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Bien. Ya se está viendo. Aquí aprovecho para mostrarles también la información de las asesorías, ¿no? Aquí están los horarios. Y ahora sí. Bien. Ya entonces, estoy en un curso en Blackboard Ultra. Quisiera hacer un comentario rápido con respecto al entorno Ultra, para entrar un poco en contexto, si es que alguien no estuvo el día de ayer, pero, como pueden ver, la disposición de los contenidos en un curso en Ultra es diferente a la de un curso en original. ¿Sí? Al lado izquierdo ya no están las unidades, sino lo que tenemos es una serie de accesos directos a diferentes herramientas del curso, ¿no? Que las vamos a ir viendo. Justo en esta sesión vamos a ver específicamente algunos muy importantes. Y ahora los contenidos están en la parte central, ¿no? Todo lo que es unidades, materiales del curso, todo se encuentra directamente en la parte central. Entonces, el primer tema que tenemos para ver en esta segunda sesión es anuncios y mensajes. ¿Sí? Recordemos que todos los puntos que vamos a tocar el día de hoy se realizan una vez que un curso ya ha iniciado. ¿No? Entonces, ¿y por qué comenzamos con anuncios y mensajes? Es porque lo normal es que al inicio de un curso el docente dé un anuncio de bienvenida, ¿no? Entonces, los anuncios es algo que sí existía también en original. En Blackboard Ultra es básicamente lo mismo con alguna ligera variación y lo vamos a ver en este momento. Para mandar un anuncio en un curso en Ultra, ¿no? Aquí tengo mi curso en Ultra. Nos vamos al lado izquierdo y tenemos uno de estos enlaces, uno de estos accesos directos de los cuales hablaba al inicio es Anuncios, ¿no? Y tenemos aquí crear anuncio. Le damos clic y llegamos a esta interfaz, ¿no? Es bastante parecida a la interfaz del Blackboard original, ¿no? Tiene un título, podemos seleccionar los destinatarios, podemos colocar nuestro mensaje. Pero adicionalmente en Ultra tenemos la posibilidad de programar el anuncio, ¿no? Es decir, si nosotros no queremos que se muestre inmediatamente podemos decirle a Ultra en qué momento queremos que se mande el anuncio. No es algo que se utilice de repente siempre, pero ahora tenemos esa posibilidad de programar la publicación de un anuncio para cuando querramos que los alumnos lo puedan visualizar, ¿no? Entonces aquí el proceso, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar un título. Tenemos aquí los destinatarios, ¿no? En este caso los anuncios siempre son para todo el curso, es decir, para todos los participantes, alumnos que están inscritos en nuestro curso, ¿no? Son generales. Seleccionamos todos los miembros del curso. Y aquí podemos redactar nuestro mensaje, ¿no? Aquí tenemos la posibilidad también de colocar documentos adjuntos. Podemos adjuntar un documento. Acá está, por ejemplo, ¿no? Podemos adjuntar también, si se desea, algún tipo de imagen, algún tipo de video, ¿no? Todo eso lo podemos hacer mediante el editor. Y esta parte es muy importante. Hacemos check en la opción que dice enviar una copia por correo electrónico. Sí, esto es importante para que los alumnos tengan, aparte de la notificación que les sale cuando ingresan al aula virtual, tengan también en su correo de alumno la notificación de que hay un nuevo mensaje del profesor, ¿no? Así que si de repente no ven el anuncio dentro del curso, lo ven también desde su correo, ¿no? Y otra de las diferencias con Blackboard original es que en Blackboard original, al momento que ya habíamos llenado nuestro anuncio, le dábamos enviar y se publicaba, ¿no? Sin embargo, en Ultra, primero el anuncio se guarda, ¿no? Aquí en la parte inferior derecha tenemos un botón de guardar. Y ahí está. Y nuestro anuncio queda guardado como borrador, ¿no? Y esto es importante recordarlo porque mientras está guardado como borrador todavía no se ha enviado. Es decir, todavía no ha llegado a los alumnos ni dentro del curso ni por correo. Entonces, también tenemos la posibilidad de redactar un anuncio, ¿no? Guardarlo. Y de repente, luego, aquí en estos tres puntitos, podemos editarlo. ¿No? Si es que nos faltó colocar algo, podemos modificarlo. Lo volvemos a guardar. Y una vez que ya está listo nuestro anuncio, tenemos que hacer clic en este botón que dice Publicar Ahora. Una vez que damos clic en el botón Publicar Ahora, ahora sí, el anuncio ya está disponible para los estudiantes dentro del curso y también ya les llega la copia a su correo. Otra posibilidad que tenemos acá con los anuncios es copiarlos. Si de repente yo quiero enviar un anuncio cuyo contenido es bastante similar a un anuncio previo, yo puedo copiar este anuncio. Le doy acá los tres puntitos de la derecha. Le doy copiar. Por ejemplo, acá. Semana dos. Le doy guardar. También se guarda como borrador. Y luego le doy publicar. Ya está. Entonces, podemos crear un anuncio nuevo desde este botón de más que está aquí en la parte superior derecha. O podemos aquí copiar algún anuncio previo si es que queremos reutilizar el contenido. Entonces, esta es una de las principales herramientas de comunicación que tiene el docente con los alumnos. Los anuncios. En segundo lugar, y también una herramienta de comunicación que tenemos con los alumnos, son los mensajes. Los anuncios se envían por curso, es decir, por sección. Cuando nosotros queremos enviar un anuncio, de todas maneras vamos a tener que ingresar a un curso. Entonces, cada anuncio se tiene que hacer por curso. No podemos de repente enviar un anuncio por fuera a todas nuestras secciones. Sino que la herramienta se encuentra dentro de cada curso. Sí, justo te iba a comentar que ahí hay un par de consultas. Sí. Sí, cuando programamos el envío del anuncio y le ponemos una fecha y hora, ahí sí ese anuncio se va a enviar. No se va a guardar, sino se va a enviar. No, la opción de guardado es cuando no le hemos dicho a Ultra que envíe el anuncio. Si yo, por ejemplo, estoy creando un anuncio y le doy aquí la opción de programar, esto se va a, con mostrar se refiere a que se va a enviar. Es decir, que cuando lo programamos, en la fecha y hora que le digamos, es que el anuncio va a estar disponible para los alumnos. O sea, en categoría de enviado o en categoría de publicado. Claro, lo que preguntaba Enzo Scala es que si se podría programar, o si se podría mandar un mismo anuncio a todas las secciones. Y ahí ya justo le hace el comentario que era la misma idea que tenía en respuesta. Sí, pero habría que programarlo en el aula máster antes de la clonación, ¿no? Porque ya una vez que las aulas están creadas, los cursos sección, ya cada aula se maneja de manera independiente. O sea, si quisieran que todas las secciones de un curso, no sé, pues tengan los mismos anuncios o programen los anuncios, tendrían que eso configurarlo en el aula máster antes de la clonación o la creación de los cursos sección, que en este caso para pregrado va a ser el 5 de agosto y para EPE ya sucedió el viernes pasado. Así es, tendrían que estar creados en el curso máster para que sean copiados a las secciones, ¿no? Los anuncios que han sido programados, sí, si le hemos dado el check de enviar al correo, sí se van a enviar al correo, ¿no? Porque yo puedo programar un anuncio, pero también, ah no, no le puedo dar acá. Por cierto, esta opción, si bien es cierto, tiene un check para marcar, hemos probado que en el original, a pesar de que no le demos el check, igual envía un correo. Entonces, en Ultra yo me imagino que funciona igual, pero igual al momento que mandemos un anuncio de forma regular, por si acaso démosle el check, ¿no? Y al momento que se utiliza la programación, no puedo asegurarlo al 100%, pero yo diría que sí va a enviar de todas maneras una copia al correo. La fecha de la clonación es el 5 de agosto, el 5 de agosto al final del día. Sí, los anuncios están acá, ¿no? Entramos al curso. Y aquí al lado izquierdo tenemos una sección de anuncios. Le damos clic al enlace de anuncios y si no hay ningún anuncio, va a salir aquí un mensaje que dice crear anuncio. Cuando ya tenemos anuncios, nos va a salir acá un resumen de cuántos anuncios existen, ¿no? Le damos clic ahí y ahí es donde vamos a poder crear los anuncios. Con este botoncito de más o copiando algún anuncio existente. Estimado profesor Jorge, cuando se tenga que enviar una tabla, por ejemplo, en una programación en Excel, ¿funciona igual que el otro o cómo funciona en este caso? Si desean enviar un Excel, pueden enviarlo como archivo adjunto. No, los anuncios, aquí tenemos el editor de texto y tenemos la posibilidad de adjuntar documentos. No, no, me refería a que en el mismo anuncio pegar la tabla. Yo tengo en Excel, agarro la tabla y la pego dentro de mis anuncios, como una figura o algo así. Ah, sí, claro. Sí, sí, la tienen una figura o como una imagen, también soporta ese tipo de contenido. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, buenos días. Quería preguntar si, bueno, en el anterior Blackboard, uno podría fijar, por ejemplo, que apenas uno abra el aula virtual, bueno, los alumnos abran el aula virtual, se presente, lo primero que se presente es el anuncio. Bueno, también uno podría fijar que se presente primero información general o contenidos, ¿no? En este, en mi caso, yo siempre, este, mostraba lo primero el anuncio para que, este, apenas ellos ingresen, vean el anuncio, ¿no? En este caso, también es posible hacerlo o se va a mostrar tal y como lo estás, este, como lo veo que a la izquierda están todas las viñetas y, bueno, hay que presionar anuncio para ver el anuncio. ¿Cómo lo ven los estudiantes? Eso es lo que, esa es mi consulta. Ok, a ver, voy a entrar como estudiante para ver cómo se visualizan estos dos anuncios que acabo de colocar. Bueno, en primer lugar, los anuncios no se muestran aquí en la parte de contenidos, ¿no? Están en su, en su respectiva sección. Ahora, cuando, cuando un alumno ingresa, quiero, quiero probar con, con otro alumno. Ok. Acá está. ¿No? Por ejemplo, cuando, cuando un alumno ingresa al, al curso, lo primero que le muestra, no en la sección de contenidos, sino a modo de pop-up, son los, los anuncios que hay, ¿no? Entonces, el alumno aquí puede, eh, seleccionar el, el anuncio. Estos son alumnos, eh, que han sido publicados recientemente y que el alumno no ha visto. Entonces, los puede ver así, ¿no? Eh, aparece acá, entonces, el alumno puede seleccionar uno de ellos o puede hacer clic en este botón que dice ver todos los anuncios y luego va a ir a la misma ventana, ¿no? A la misma ventana donde el docente puede crearlo, el alumno va a poder, eh, ingresar a estos anuncios, ¿no? Pero esa es la forma que, que se muestra, a, a modo de pop-up cuando el alumno ingresa al, al curso. Ok, muchas gracias. Sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo, Jorge, justo quería responder a las últimas preguntas que estaban, este, comentando respecto a, a ver. Eh, la, la clonación de los cursos para pregrado, va a ser este 5 de agosto exactamente a las 11 de la noche. Lo de EPE ya sucedió el viernes pasado. Eh, respecto a las aulas, eh, en ultra, eh, a ver. Lo que está sucediendo es, todos aquellos cursos que son blended, los que son blended, eh, el área de, justamente de entornos y diseño de, de dado, del área nuestra, están migrando estos cursos. No sé si ya se han puesto en contacto con sus coordinadores, pero durante este segundo semestre, de agosto a diciembre, los cursos de EPE, que son blended, los está migrando el área de dado, de la experiencia original a la experiencia ultra. Por tanto, en este semestre, van a salir en original. Esos son para todos los que son blended. Todos los que no son blended, que es la mayoría, y me imagino que la mayoría de ustedes son parte de cursos que no son blended, desde ya hace, desde el inicio de año, estamos invitándolos a que migren a ultra. Para que migren a ultra, se han dictado diferentes talleres y bootcamps, eh, en la cual, eh, los invitamos a que, justamente, cuando un curso pasa de experiencia original a ultra, lo que hacemos es, se tiene que crear una nueva aula en ultra, en blanco, y hay que volver a diseñar, a cargar los materiales, aprovechando toda la funcionalidad que tiene ultra. No es posible darle un botón migrar, porque pasan, cuando se hace eso, pasan con muchos errores, y más bien hay que entender qué sirve y qué no sirve, y de pronto se vuelve más complejo. Entonces, lo que hemos estado trabajando es con los coordinadores, con los docentes, que administran los cursos, que gestionan los cursos, se les ha estado creando un aula ultra, y justamente ahorita, los que han trabajado esa aula ultra, esa aula ultra se está convirtiendo en el nuevo máster. Y he estado todas estas semanas, este, respondiendo un montón de mails sobre aquellos cursos que están en ultra y que van a ser el nuevo máster, de aquellos docentes que han, que han estado migrando sus cursos de manera, eh, independiente. Entonces, todos aquellos que, que tengan que pasar a ultra, es, el proceso es así, los docentes responsables de los cursos, junto con los coordinadores, lo migran, se les crea el aula en ultra, y lo pasan. Hay un detalle adicional en ese semestre, que es, ahorita, ahorita te doy la palabra, Jaime, seguro que tienes alguna pregunta al respecto. Lo que está pasando es que hay muchos cursos de malla nueva que se están creando, y todo curso nuevo se crea en ultra. Entonces, este, excepto los que son blended, y que obviamente están en malla nueva, con nuevo código, pero son blended, y eso lo va a migrar, como ya dije anteriormente, el área nuestra. Pero todo lo demás, este, se está creando en ultra, en blanco, y los docentes tienen que pasar el material, tienen que cargar estos cursos, para que, para que pueda, este, tener todos los materiales del, del curso, ¿no? No existe una migración automática. Jaime. Jaime, querías preguntar. Sí, sí, este, decía, yo coordino dos cursos, sin embargo, conmigo, hasta ahora, no he recibido ninguna comunicación, para hacer la migración, de estos dos cursos. ¿Son blended? ¿Esos dos cursos son blended? No. No, solo, solo van a migrar los blended. Los que no son blended, lo tienen que migrar ustedes. Claro, pero, pero, ¿cuándo vamos a migrarlo? Cuando dices, hasta el 5 de, hasta el 5 de agosto, significa que nosotros, o debíamos ya haber, creado un nuevo aula máster, en el ultra? A ver, el aula, los dos cursos que usted coordina, este, estos cursos van a salir así como están, o, o ya tienen un código nuevo, por la malla nueva que ha cambiado, o eso no están cambiando. no están cambiando, de momento, por lo menos, no están cambiando, ya, si estos cursos se mantienen, con el mismo código, y no está cambiando, y usted, no ha coordinado nada, para que salga en ultra, entonces, estos cursos están saliendo, en versión original. ¿Usted ha entrado a su máster, y ha visto, en qué versión está su curso? Sí, por ahí, incluso ya actualicé mi máster, para el siguiente ciclo, en ambos cursos, y siguen, teniendo la misma estructura. Y está en original. Sí. Ya está en original, ya ok. Entonces, esos cursos, por ejemplo, como no lo ha migrado, como usted no ha migrado, entonces, se están manteniendo en original. Lo que podemos hacer es, ya ahorita es muy tarde, para querer migrarlo, en una semana, ¿no? Entonces, lo que yo le invitaría es, a que ahorita, ya una vez que inicia las clases, me escriba, si quiere, nos ponemos en contacto, ahorita les dejo mi mail, para coordinar, y le creamos un aula paralela, en ultra, y empiece a migrar, ya de cara al siguiente semestre, ¿no? Bien. Empiece a trabajar, en la carga, de sus dos cursos, en ultra, de cara al siguiente semestre. Ya, esto implica, ahí verán las evaluaciones, todo, 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 todo. Todo, todo. De cero. Incluso, el taller, el taller de ayer, lo dimos pensando en, en coordinadores como usted, que tienen la responsabilidad de migrar el curso, ¿no? Sí. Hoy día está orientado hacia facilitadores, aquellos profesores que ya están recibiendo el curso en ultra, y tienen que acompañar, ya reciben el curso armado, ¿no? Gracias. Pero el taller de ayer se me escapó, realmente, fue, no, no, no estuve al tanto. No hay problema, puede ver, tiene varias opciones, puede ver la grabación, que la tenemos ahí donde les indicó Jorge, y vamos a replicarlo la próxima semana, nuevamente los, vamos a volver a una, un par de veces más a dictar los tres talleres. Listo. Entonces ahí, para que esté atenta para el siguiente, el siguiente taller de creación, porque ahí ya lo, lo bueno es que pueden hacer sus preguntas, y dudas que puedan tener. Claro. Muchas gracias. Buenos días. Ya, gracias Jaime, a ti. Herbert. Le damos la palabra a Herbert. Muy buenos días con todos. Quería justo hacer esa consulta. Mi curso es un curso que se va a mantener de manera remota en este semestre, al menos eso es lo que nos habían mencionado. En mi caso también, yo estoy coordinando dos cursos, y, bueno, hasta el momento, entiendo de que tenemos que emigrar a ULTA, que no estamos en ULTA en este momento, y vamos a emigrar a ULTA, y vamos a tener que generar un nuevo salón, lo que me preocupa a mí son las evaluaciones, porque los cursos que tenemos ya establecidos, tienen evaluaciones ya predeterminadas, que están en relación a nuestro sílabo, y tenemos banco de datos, dentro de los mismos sistemas, no sé cómo se manejará todo ello. si se tiene que volver a hacer el banco de datos para los exámenes de todos los cursos, o simplemente va a ser como una coordinación simple que se hace del máster hacia los cursos regulares. Sí, a ver, profesor, nuevamente, sus dos cursos que coordina, ¿están cambiando de código por malla nueva, o se mantienen, son los mismos? En realidad yo no tengo esa información, pero acabo de entrar, por ejemplo, en Blackboard, y los códigos de los cursos siguen siendo los mismos, los que tengo ahorita en el Blackboard, en mi Blackboard. Ya, entonces, si siguen siendo los mismos, probablemente están en la versión original, ¿no? O sea, usted entra a su R.E. y ve los mismos que siempre lo han visto. Claro, ahorita estoy viendo los máster, los máster de los cursos. Ajá, ya, entonces, si es así, quiere decir que esos cursos, este, se van a mantener en versión original, igual, al igual que con los profesores de la pregunta anterior, ahorita ya no hay tiempo de emigrarlo, entonces lo que le invitaría es, de cara al siguiente, a partir de agosto, después que empiezan las clases en septiembre, se ponen en contacto con nosotros, yo ahorita les dejo mi mail, para que me escriban, y lo que hacemos es, les creamos un aula paralela, con el mismo código de curso llamado ULTRA, para que ustedes migren, es más, damos unos talleres, unos bootcamps, en los cuales se les da muchas pautas, para que... La migración, la migración va a ser con todo el banco de datos del examen, porque son muchas preguntas ingresas. o sea, ustedes empiezan a armar la estructura de su curso desde cero, a cargar sus unidades, todas las actividades, los bancos de preguntas, todo. Tenemos que volver a cargar los bancos de preguntas. Se importan los bancos de preguntas. No tienen que uno por uno, sino se descarga del aula original, y se carga en el aula nueva. Ah, ok. No tenemos que manualmente ingresar cada una de las preguntas que se han hecho. No. Pero sí hay que volver a cargar el banco, y volver a configurar las evaluaciones, ¿no? Ah, ya, perfecto. Los bancos sí podemos cargarlos, porque... Sí, eso sí, pero mi mayor interés es que tenemos que... Claro, como si estuviera moviendo un banco de un lado a otro, ¿no? Ah, perfecto, ok. Eso está más claro. Pero sí, sí le pediría para ya el próximo semestre, tenemos que hacerlo sí o sí, porque como les comentaba ayer cuando respondí a algunos mails, el tema de Ultra es necesario que pasemos todos, porque todas las mejoras y ventajas de la plataforma solo se va a dar en Ultra. O sea, ya Blackboard no está mejorando la versión clásica, la original, y en algún momento ya las puede deshabilitar, ¿no? Entonces tenemos que ya trabajar en esta migración a Ultra y por eso es que toda Ola Nueva, ya desde inicios de este año, toda Ola Nueva se está creando en Ultra. Claro, ok. Muchas gracias. El correo electrónico no lo puso, por favor, por si acaso... No, ahorita lo pongo. Ya, está internado. Gracias. Termino de responder y lo pongo. Gracias por la respuesta. Claro que sí. Rosario. Sí, Rosario, te escuchamos. Silvana, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Silvana, yo coordino un curso en EP, es gestión de servicios de TI. He visto que mi aula máster está en la versión original, pero no sé por qué, las aulas se han replicado en tres aulas y las tres aulas están en Ultra en blanco. Entonces ahí el lunes empiezan las clases, estoy un poco preocupada. Mándame un mail, mándame un mail, porque en tu caso es EP, ¿no? Mándame un mail ahorita y lo reviso y ahí te respondo, porque eso tenemos que resolverlo ahorita. Ya, listo, muchísimas gracias. Ya, ahí te he puesto mi mail. Gracias. Sí, yo te lo mando, gracias. Ya, yo creo que con esto, ya si la profesora Paola comenta, dejemos las preguntas para el final para que justamente sí se pueda avanzar. Ahí Cristian tenía su manito levantada, Cristian. Buenos días. Sí, una consulta breve nada más. Entonces, mencionaste que los nuevos cursos que están apareciendo van a estar directamente en el Ultra. Entonces, veo que es el mismo acceso. Yo tengo cursos que, digamos, ya están creados, o sea, antiguos, mejor dicho, y voy a llevar también un curso nuevo. Entonces, ¿cómo va a estar separado? O sea, ¿son distintos accesos? ¿O cómo va a ser? ¿O todo ya va a migrar a la nueva versión? Es el mismo. O sea, realmente todo, todo está en Ultra. O sea, Blackboard desde el 1 de enero del 2021 estamos en Ultra. Lo que pasa es que sí permite que convivan cursos con experiencia original y cursos con experiencia Ultra. pero la ULA es la misma. Ah, perfecto. Ok. Gracias. Ya, Jorge. Ahora sí, Jorge. Te dejo para que puedas avanzar. Ok, gracias Silvana. Bien, el siguiente punto que tenemos para ver, que está asociado también a herramientas de comunicación con los alumnos, es la mensajería interna, ¿no? Aquí en la parte superior tenemos un enlace que dice mensajes, ¿no? Le damos clic y aquí podemos enviar mensajes privados a los alumnos, ¿no? No solo privados, sino que al igual que los anuncios podemos enviar un mensaje general, ¿no? Pero en realidad para eso sería mejor utilizar una un anuncio, ¿no? En este caso lo que tenemos aquí es la posibilidad de seleccionar un alumno, por ejemplo, selecciono acá a esta alumna y le puedo enviar aquí un mensaje directo, ¿no? Y aquí tenemos la posibilidad también de seleccionar que se le envíe a este, en este caso a esta alumna, una copia por correo, ¿no? Y podemos también habilitar o deshabilitar que el alumno pueda responder a este mensaje, ¿no? Por lo general lo dejamos en permitir respuestas, ¿no? Para que el alumno en todo caso pueda responder al mensaje que le estamos enviando, ¿no? Cualquier, de repente, consulta que tengamos que hacerlo a un alumno y le damos enviar, ¿no? Entonces, acá está el mensaje y si este alumno responde, ¿no? va a aparecer acá su respuesta, ¿no? Y podemos aquí tener un hilo de conversación con los alumnos, ¿no? Entonces, podemos dividirlo de dos formas, ¿no? Para mensajes generales del curso, ¿no? Podemos utilizar los anuncios que llegan a todos los destinatarios y adicionalmente tenemos aquí la opción de mensajes para poder enviar mensajes privados a cada uno de los estudiantes. A continuación vamos a hablar un poco acerca de las sesiones de Collaborate, ¿no? Recordemos que Collaborate, que se llama Collaborate Ultra, fue el primer módulo que tuvimos de Ultra en la universidad, ¿no? Antes incluso de utilizar los cursos en el entorno Ultra y hay algunas cosas importantes que destacar aquí, ¿no? Como son, por ejemplo, la creación de sesiones, ¿no? Y aquí también vamos a poder ver, podemos enlazarlo con la parte de la asistencia en Ultra, ¿no? Aquí tenemos estos tres puntitos, ¿no? Le voy a dar clic, tenemos varias opciones, ¿no? La primera es obtener un enlace de invitado a la sala del curso, ¿no? Esto es si queremos, por ejemplo, el enlace mediante el cual ustedes se han conectado el día de hoy es un enlace de invitado, ¿no? Podemos editar los ajustes de la sala del curso, estas dos primeras opciones hacen referencia a la sala por defecto que tiene el curso, ¿no? Y eso lo podemos ver acá, voy a hacer clic donde dice administrar todas las sesiones, ¿no? Todos los cursos tienen una sala por defecto, ¿no? Esta sala la podemos utilizar y justamente estas dos opciones que están acá, las tres primeras en realidad hacen referencia a esa sala por defecto, ¿no? Podemos deshabilitar también la sala por defecto de dos formas, haciendo clic en esta última opción que dice deshabilitar sala del curso o desde la vista de administración de las sesiones, podemos también aquí en estos tres puntitos que están a la derecha bloquear esta sala, ¿no? ¿Por qué bloquearíamos la sala del curso? Si nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a crear sesiones individuales para cada una de nuestras clases, lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Bloqueamos la sala por defecto para que no haya confusión entre los alumnos y que al momento que se conecten a la clase, solamente se conecten a la sesión en específico, ¿no? Por ejemplo, la sesión en la cual estamos conectados ahorita es esta de acá, ¿no? Y nosotros podemos crear sesiones específicas para todas nuestras clases y eso lo hacemos mediante este botón que dice crear sesión, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a crear una clase, ¿no? Por ejemplo, sesión 4, ¿no? Suponiendo que sea una clase, normalmente no se debe enviar a los alumnos el acceso de invitados, ¿sí? Los alumnos deberían ingresar a la sala del curso ingresando al aula virtual con su usuario contraseña, ingresando a su curso e ingresando desde el enlace que tienen al lado izquierdo, ¿no? Este acceso de invitados lo podemos generar pero solamente como un una ayuda en caso algún alumno tenga algún problema específico, por ejemplo, que si no le funciona la contraseña para ingresar al aula virtual y se comunica con ustedes y no puede ingresar al aula virtual, ¿no? Entonces, en ese caso, a ese alumno, por ejemplo, en específico, se le podría enviar el enlace de invitado para que no pierda la clase, ¿no? Pero, repito que siempre los alumnos deberían ingresar a la sesión de Collaborate, ¿no? A su curso, deberían ingresar por el aula virtual, ¿no? Aquí podemos configurar una fecha y hora de la sesión, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que esa sesión sea mañana, de 10 de la mañana hasta el mediodía. Ahí está la fecha y hora. Yo voy a crearla primero así. Por defecto, se da 15 minutos para que los alumnos puedan ingresar, es decir, desde 15 minutos antes, ya pueden ir ingresando, ¿no? Y le damos crear. Ya está entonces creada mi sesión, ¿no? Acá está. La podemos editar, ¿no? Desde los tres puntitos, editar configuración, ¿no? Por ejemplo, si no hice el acceso de invitados, lo puedo hacer ahora, le pongo guardar, y ya me aparece aquí, ¿no? Este acceso de invitados, esto lo copiamos, y lo podemos enviar a un alumno que tenga de repente dificultades para ingresar al aula virtual. Podemos también programar varias sesiones desde esta misma configuración con esta opción que dice repetir sesión, Por ejemplo, si yo sé que mis clases son, por ejemplo, todos los días jueves de 10 a 12, ¿no? Yo puedo colocarle aquí repetir semanalmente, ¿no? Es decir, una vez a la semana, ¿no? Y cada semana, es decir, todas las semanas. Aquí, por ejemplo, está marcado jueves, ¿no? Si mi clase, por ejemplo, son martes y jueves, yo puedo marcar incluso aquí martes y jueves, ¿no? Y puedo decirle que yo, por ejemplo, yo sé que mis clases son los martes y jueves, y por ejemplo, no son durante 16 semanas, ¿no? Entonces, acá, yo estoy creando, le estoy diciendo que repita la sesión hasta llegar a las 16 semanas, o también podría decirle que lo haga hasta una fecha en específico, ¿no? Si yo sé que las clases terminan, por ejemplo, no sé, en noviembre, ¿no? Podría decirle yo que lo haga hasta esa fecha, ¿no? De las dos formas se puede configurar, ¿no? 10 semanas, por ejemplo, y le doy guardar, ¿no? Entonces, aquí me ha creado mi sesión y yo puedo desplegar, ¿no? y ya tengo mis sesiones creadas automáticamente, ¿no? Aquí, algo que sucede cuando creamos la repetición de sesiones es que no podemos modificar el nombre, ¿no? Entonces, yo lo que podría hacer es, en todo caso, crearlo con un nombre genérico, Por ejemplo, sesión de clase, ¿no? y hacer la repetición, ¿no? O en su defecto, si me parece mejor, pues también puedo crear las secciones manualmente una a una, ¿no? ¿Había alguna pregunta? Sí, Jorge, justo esa parte me interesaba saber si se podía, digamos, con el ultra, a diferencia con el estándar que todavía tenemos, hacer el cambio del número de sesión, veo que no se puede, ¿no? Entonces, sería bueno si se repitiese saber que hay una sesión correlativa después de otra, ¿no? Eso por un lado. Lo otro era cuando tengo que invitar a alguien, por ejemplo, un coordinador quiere entrar a una clase y cuando hago este tipo de configuración, es decir, con las sesiones repetidas, ¿cómo hago para poder invitarlo a la sesión, ¿no? Porque he tenido problemas con eso. No sé si en ultra eso se puede superar. Es decir, en ese caso, jalar el link, ¿no? Sí, en ese caso, lo primero que habría que hacer es en la sección general, ¿no? Es decir, sin haber desplegado, acá, tenemos que habilitar aquí el acceso de invitados, ¿no? Darle check, acá, habilitar el acceso de invitados, ¿no? Lo guardamos y ya luego, en caso sea, por ejemplo, como este caso, una sesión repetitiva, ¿no? Nos dirigimos a la fecha en la cual queremos dar el acceso y aquí a la derecha tenemos los tres puntitos y tenemos esta opción que dice copiar enlace del invitado. O sea, el key del asunto es que desde la creación de este, de esta secuencia de sesiones se tiene que colocar acceso invitados en el inicio, ¿no? Así es, en el inicio, ¿no? En el inicio habilitamos el acceso y luego nos dirigimos a la sesión, por ejemplo, yo quiero que esta persona tenga acceso a la sesión que va a ser el 9 de agosto, entonces acá le doy copiar enlaces de invitado, ¿no? Le puedo dar control C por si acaso y esto ya lo copio por ejemplo aparte y este enlace se envía, ¿no? Y con eso ya ingresaría esa persona directamente. Gracias, Jorge. Ok. Jorge, te pedían que repite, que si puedes repetir la parte de la creación de sesiones repetidas. Sí. Al momento de crear una sesión, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear sesión de clases, ¿no? Por si acaso también voy a darle acceso a los invitados, ¿no? En caso en algún momento se requiera enviar este enlace, ¿no? Y yo quiero empezar por ejemplo mi sesión a partir de la próxima semana, por ejemplo, del día 2, 2 de agosto, ¿no? Y mis clases van a ser eh... a las 11 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana hasta la 1, por ejemplo, por poner una fecha y hora, ¿no? Entonces, estaría yo empezando el día, mis clases empiezan, por ejemplo, el día martes 2 de agosto de 11 a 1, ¿no? Y ahora voy a hacer clic en este botón que, en este casillero que dice repetir sesión, ¿no? Hago clic en repetir sesión y aquí lo que vamos a indicar eh... por defecto están estas dos opciones, ¿sí? Que son las que las que más se usan ¿y por qué? Porque son las más fáciles de entender, ¿no? Porque normalmente las clases eh... son semanales, ¿no? Es decir, las clases son todas las semanas, ¿no? Ahora, si mis clases, por ejemplo, eh... fueran una semana así, una semana no, yo aquí donde dice cada semana no le pondría eso sino le pondría cada dos semanas, por ejemplo. ¿no? Pero por lo general las clases son todas las semanas, ¿no? Entonces, suponiendo que mis clases sean eh... todas las semanas, ¿no? Como estaba haciendo en el ejemplo anterior martes y jueves, ¿no? Lo dejamos acá repetir semanalmente, es decir, que esta repetición se da siempre en una semana, ¿no? Y la segunda opción que dice cada semana se refiere a que va a ser todas las semanas, ¿no? Todas las semanas va a ser la repetición. Y aquí selecciono los días, ¿no? Mis clases, por ejemplo, son los martes y los jueves, ¿no? Si tengo más días, selecciono, por ejemplo, viernes también, ya, ¿no? Selecciono viernes o el día que sea la clase y en esta opción le vamos a decir cuántas veces tiene que repetirse, ¿no? Eh... Para que esto se entienda mejor, incluso podríamos utilizar la segunda opción que es finalizar en fecha, ¿no? Por ejemplo, yo le doy finalizar en fecha, ¿no? Y yo sé que por poner un ejemplo, ¿no? Suponiendo que sea un curso que dura solamente cuatro semanas, ¿no? Mi primera semana sería la del primero de agosto, pero mi curso termina el día 26. Y como mis clases son martes y jueves, por ejemplo, mi última sesión sería, pues, el 25, ¿no? Pero yo puedo poner incluso el último día de la semana, ¿no? 28, por ejemplo, 28 de agosto. Eso quiere decir que estaría yo programando un total de ocho clases, ¿no? Porque le he puesto martes y jueves, ¿no? Es más fácil de entender si le ponemos una fecha, ¿no? Esto lo pueden hacer, por ejemplo, pueden colocar la... Si quieren programar sus clases para todo el ciclo, pueden colocar la fecha del término del ciclo, la fecha del término de su módulo, ¿no? Pueden colocar acá y le dan crear, ¿no? Esto lo dejamos así, 15 minutos antes ya se puede ingresar y le damos crear. Y acá está, por ejemplo, sesión de clases, ¿no? Y si yo despliego, tengo aquí todas las sesiones, ¿no? Martes y jueves hasta finalizar la... la fecha, ¿no? La fecha en la cual yo este... he colocado como final, ¿no? Acá están todas mis sesiones. Entonces, estas sesiones se van a ir habilitando de forma automática solamente en la fecha y hora específica, ¿no? ¿Sí? Jorge, buen día y buen día con todos. ¿Serías tan amable de regresar al link donde dice Blackboard Collaborate, me parece, para... lo que pasa es que perdí un poco de cómo crear desde cero la sesión de clase. Entonces, si pudiera visualizar... Exacto, bajas allí, luego, ajá, Collaborate, ya, ¿cómo creo allí? Con los tres puntitos, correcto, y luego, ¿hacia dónde voy? Ah, ya, había entendido, correcto, había entendido obtener un enlace para invitados, esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces... Estas tres primeras opciones hacen referencia directa a la sala por defecto que tiene cada curso, ¿no? Si nosotros queremos crear sesiones o administrar nuestras sesiones, damos a los tres puntitos y colocamos administrar, ¿no? Y desde aquí ya llegamos a esta vista, que es donde estábamos anteriormente, ¿no? Y acá le damos crear sesión. Crear sesión. Ah, perfecto. Te agradezco mucho, muy amable, gracias. Sí, de nada. Y aquí, adicionalmente, ¿no? Voy a... No voy a crear otra, sino voy a editar, por ejemplo, una de estas sesiones. Voy a editar. Aquí, por ejemplo, ya terminamos con la primera parte, ¿no? Hay otras dos pestañas acá. En la segunda pestaña, que es una pestaña de ajustes, esto, por lo general, siempre se deja por defecto, ¿no? Pero para que sepan que hay opciones aquí que se le pueden dar a los estudiantes, ¿no? En primer lugar, el rol predeterminado del asistente, es decir, del alumno, siempre debería ser participante. Nunca debería ser presentador, ni mucho menos moderador, ¿no? Por defecto, debería estar en participante. Estas sesiones, al momento que las grabamos, nosotros podemos elegir si vamos a permitir que los alumnos bajen las grabaciones, o sea, que las puedan descargar a su computadora, o que simplemente las visualicen desde la web, ¿no? Por lo general, las grabaciones están disponibles y los alumnos le dan clic y empieza a cargar y la ven desde la web, ¿no? Todas estas demás opciones deberían quedar igual, ¿no? Algo que de repente, de repente podrían deshabilitar es esta opción que dice dibujar en la pizarra y los archivos, ¿no? Esto es por si, por ejemplo, si yo comparto aquí, ahorita dejo de compartir y comparto la funcionalidad de pizarra en blanco, cualquier participante va a poder, este, va a poder dibujar, ¿no? O hacer anotaciones. Si yo no quiero que los alumnos hagan anotaciones en lo que estoy mostrando, ¿no? En los archivos que estoy compartiendo, puedo deshabilitar esto, ¿no? Y le doy guardar. Todo lo demás, en realidad, debería quedar por defecto como está, ¿no? Todo debería quedar igual. Y en tercer lugar, tenemos esta opción que dice informes de asistencia, ¿sí? Aquí viene la parte de la toma de asistencia con Colabre, ¿sí? Al inicio, justo había un profesor que consultaba, esta asistencia no está enlazada con la intranet Sócrates, ¿sí? Esta asistencia, en realidad, sirve como una ayuda para que el docente pueda identificar o pueda tener más información acerca de la participación de los alumnos en las sesiones, ¿no? A veces sucede, por ejemplo, que un alumno a veces se comunica con nosotros y nos dice que sí estuvo, pero nosotros le hemos puesto falta, ¿no? Entonces, esto de acá nos ayuda a, bajo ciertos parámetros, tener una información adicional, ¿no? de la participación o la asistencia de los alumnos en las sesiones de Colabre, ¿no? Entonces, para habilitar esta opción en nuestras sesiones tenemos que hacerlo desde aquí, desde esta tercera pestaña, ¿no? Esta opción, si nosotros queremos utilizarla siempre, deberíamos entonces siempre habilitarla, ¿no? En el caso de que lo estemos haciendo en una sesión recurrente como estas que hemos creado, solamente deberíamos configurarlo una sola vez, pero si estamos creando sesiones sueltas, ¿no? Por decirlo así, esta configuración tendríamos que hacerla cada vez que creemos una sesión, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de una sesión recurrente, nos vamos acá a informes de asistencia, habilitamos aquí el check que dice compartir información sobre la asistencia con LMS y aquí tenemos tres opciones, ¿no? Estas opciones hacen lo siguiente, la primera opción va a marcar a un alumno como atrasado, ¿no? Ya vamos a ver en dónde es que se ven esta asistencia, ¿no? Lo va a marcar atrasado dependiendo del tiempo que nosotros le digamos, Por ejemplo, yo quiero que en mi curso, ¿no? Si mi clase empieza a las 11, ¿no? Esto va a depender de lo que yo haya configurado acá, ¿no? Bueno, en este caso empieza, le he puesto a las 10, entonces yo quiero que a todos los alumnos que ingresen después de las 10 y 15 me los marque como que llegaron tarde, ¿no? De forma automática. Esto ya, es a criterio de cada profesor, yo podría ponerle incluso que los marque tarde recién después de 20 minutos, ¿no? Pero, para hacer un ejemplo, ¿no? Yo puedo ponerle que todos los alumnos que ingresen después de las 10 y 15 los va a marcar como tarde. Adicionalmente, una segunda configuración. Yo le puedo decir, cualquier alumno que ingrese, por ejemplo, recién a la segunda hora, ¿no? Es decir, después de los 60 minutos, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta que en mi ejemplo mi clase solamente dura dos horas, ¿no? Cualquier alumno que ingrese después de los 60 minutos le va a poner como que no asistió, como ausente, ¿no? A pesar de que fue. ¿No? Eso es si de repente yo tengo la política de que los alumnos tienen que estar, por ejemplo, al menos conectados desde la primera hora de la clase para que se le valide la asistencia. ¿No? Eso va a depender de cuánto dura la clase, ¿no? Si dura 3 horas, si dura 4 horas, ahí puedo yo jugar con este número dependiendo de cuando le marca ausente. ¿No? Pero de repente, por ejemplo, si mi clase en este ejemplo dura 120 minutos, yo digo ya, con tal que haya estado a partir de... con tal que haya estado los últimos 20 minutos, ya le puedo poner como que sí vino, ¿no? Llegó tarde, pero sí vino. ¿No? Y esta tercera opción, por general, se deja por defecto, ¿no? El tiempo requerido a qué se refiere. Esto se refiere a cuánto tiempo tiene que haber estado un alumno conectado en el conjunto de toda la sesión para que se le valide como que como que estuvo presente. ¿No? Esto incluye, recordemos que a veces un alumno se conecta y de repente por problemas de conexión sale, se vuelve a conectar, ¿no? Entonces, entre todo el tiempo, sumado todos los tiempos en los que estuvo conectado, por defecto está que el alumno mínimo debería estar un poquito más de la mitad de la duración total de la sesión para que se le considere la... la asistencia. ¿No? Entonces, esta opción se podría poner igual a esta opción de acá arriba, ¿no? Para que haya una coherencia en los parámetros. ¿No? Entonces, como por lo general está en 51%, ¿no? Aquí arriba se suele poner la mitad de la sesión, ¿no? En este ejemplo, como mi sesión es de dos horas, yo le pongo 60 minutos y ya está en concordancia con esta tercera opción. ¿No? Entonces, bajo esta configuración yo voy a tener la posibilidad de forma automática de ver qué alumnos entraron tarde, es decir, qué alumnos entraron después de los 15 minutos de comenzar a la clase y voy a poder ver qué alumnos entraron recién después de la segunda hora, ¿no? Y que los va a marcar automáticamente como ausentes. ¿No? Y le doy guardar. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Cómo se va a pasar? Luis, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, sí, buenos días. ¿Qué tal? Jorge, gracias. Mire, esto acá, digamos, porque ya el cabo cada vez que ingresa un alumno a la sesión o se mantiene, eso, digamos, hace la estadística alumno por alumno. ¿Cómo yo veo la estadística, digamos, de todas las sesiones? No solamente de esa sesión, sino de todas las sesiones. Es decir, yo quiero saber, digamos, en todo el curso cuántas veces estuvo presente o qué porcentaje de ese estuvo presente el alumno. ¿Hay alguna estadística o un Excel así o no? Sí, para eso podemos ver acá. Esta es la parte de configuración, ¿no? Ahora, esta, ahora, ¿en dónde es que se ve esta asistencia? ¿No? Aquí también en la página principal tenemos al lado izquierdo tenemos este botón que dice marcar asistencia. ¿No? Entonces, aquí, esta opción de marcar asistencia es la que nos va a permitir revisar cómo los alumnos han ingresado. ¿No? Voy a ingresar aquí, por ejemplo, a un curso que tiene asistencia para que se pueda ver cómo es que se ven estos resultados. vamos a entrar a este curso, a ver, por ejemplo, este. ¿No? Aquí, por ejemplo, tengo esta opción de marcar asistencia, ¿no? Es la misma que tenemos aquí en nuestro curso de prueba y yo le doy marcar asistencia y aquí me aparecen todos los alumnos. ¿No? Pero la vista que nos interesa en realidad es aquí en la parte superior derecha tenemos esta vista que dice general. ¿No? Esta nos da la vista de, en caso estemos entrando a esta vista el mismo día de la sesión, podemos verlo acá. ¿No? Pero al hacer clic en general me aparece esta planilla, este planillón de asistencia, ¿no? Y aquí yo puedo ver todos los alumnos, ¿no? Todos los alumnos y me aparecen todos los días en los cuales yo tengo sesiones programadas. ¿No? Por ejemplo, este alumno aquí automáticamente le ha marcado como ausente. ¿No? Entonces, desde esta vista el profesor puede controlar, ¿no? Puede ver qué alumnos están ausentes, qué alumnos están presentes, como este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, a este alumno se le ha marcado como atrasado, ¿no? Es decir, que bajo la configuración del ejemplo que estaba haciendo hace un momento, este alumno, por ejemplo, entró después de los 15 minutos y en las siguientes sesiones o no estuvo presente o entró casi al finalizar, ¿no? Y por eso le ha marcado ausente bajo la configuración que yo había hecho, ¿no? Incluso aquí podemos administrar las asistencias, ¿no? En caso algún alumno pues tenga alguna justificación, por ejemplo, o ha conversado con nosotros, ¿no? Y de repente a ese alumno nosotros le queremos poner asistencia, ¿no? No dejarlo como ausente sino asistencia. Dale tú nomás. Dale click abajo, ese curso lo cerré. Ahí está, ahí hay una opción de justificado. Ajá, en cualquiera de estos recuadros le damos click y podemos ponerle presente, podemos ponerle como justificado, ¿no? Podemos ponerle cualquiera de las opciones, ¿no? Si bien esto esto es este al finalizar la sesión esto se llena de forma automática, nosotros también ante cualquier duda o ante cualquier consulta de cualquier alumno podemos ingresar a esta vista, ingresar a general, ubicar la columna de la sesión, ¿no? Aquí en la parte inferior está la fecha y verificar, ¿no? Y hacer cualquier cualquier modificación que sea necesaria. Incluso, una vez que de repente ya ha terminado el curso, aquí en la parte superior derecha tenemos un botón que dice exportar, ¿no? Entonces, aquí podemos exportar, nos genera este archivo en Excel, vamos a abrirlo, acá tenemos el archivo en Excel y lo que podemos hacer es seleccionamos esta columna, ¿no? Por ejemplo, y en el Excel tenemos la posibilidad de, en la pestaña de datos, le damos texto en columnas, aquí le damos siguiente, por ejemplo, aquí vemos que la información está separada por comas, así que seleccionamos coma, le damos siguiente, finalizar, y ya tenemos la información por columnas, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos ver desde esta opción o podemos también descargarlo ya de repente al final en algún archivo Excel si es que necesitamos verlo de otra forma, ¿no? Esta es una de las formas de revisar la asistencia. Igual, rápidamente quiero mostrar que dentro de las sesiones que nosotros creamos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar sesiones anteriores, esta por ejemplo es la sesión de ayer, ¿no? Yo puedo ir acá, a esos tres puntitos, y también tengo una opción que dice ver informes, aquí por ejemplo me dice que a la sesión de ayer hubo 73 asistentes, tuvo esta duración, y aquí yo le puedo dar ver informe, y me aparece también una lista de los alumnos que se conectaron, ¿no? Esto es algo posterior y específico de cada sesión, esto también se puede descargar, ¿no? Lo puedo descargar por ejemplo como un PDF para imprimir, como un archivo imprimible, o lo puedo bajar también en un CSV que lo que hace es generar un Excel parecido al que acabamos de ver, ¿no? Esto, ahí déjame agregar Jorge, este detalle del registro de la asistencia lo solemos utilizar cuando los alumnos se acercan y justamente cuestionan por qué me aparece falta si yo estuve, entonces yo varias veces me he ido al informe y le he dicho a ver, ¿qué día? Y a lo que pasa que has estado 20 minutos de la clase y ahí con esto lo demuestras, ¿no? Entonces, como les explicaba algunos estudiantes en mi caso, en mi curso, esto aparece luego en el centro de calificaciones, luego les muestra Jorge, y los alumnos se preocupan de tener su 100%, su 70%, sobre todo cuando les decimos que la nota de participación vamos a considerar también también la asistencia a las sesiones, como un criterio. Ahí depende cómo ya el docente usa esta información, pero si la usamos sí mitiga bastante la asistencia a las sesiones síncronas, las que dictamos en la herramienta de videoconferencia. Sí, entonces, podemos validar cuánto tiempo ha estado conectado ese alumno. ¿Sí? Otra consulta, Jorge, gracias por la explicación. Mire, el tema es la participación, digamos, pongamos, estamos en la reunión ahorita, ¿no? Entonces, el alumno 1 participa 2 o 3 veces, yo puedo marcar que participó 3 veces, puedes hacer una sumatoria de las veces que participó para poder tener, digamos, estuvo, evidentemente, si no estuvo presente no va a poder participar, pero, digamos, yo podría hacer una estadística. Este alumno, digamos, ha estado 20 veces, el doctor ha estado 3 veces. disculpe, profesor, se está entrecortando el audio. Muéstrale, muéstrale, lo que dice el profesor es las estadísticas, muéstrale en mi curso, ajá, ahí al, cuando entraste al detalle de la asistencia, ahí sale el porcentaje de participación, ahí entra la asistencia, en tu curso. En mi curso, ajá. Se refiere a las estadísticas, a poder ver qué porcentaje de asistencia está teniendo el estudiante, ¿no? ¿Puedo hacer una ponencia de 25 minutos? No sé. Sí, este, Jorge. Sí, sí, profesor, se había ido el audio. Discúlpeme, se fue la señal, discúlpeme, mire, solamente hacer una consulta bastante puntual, es con referencia al tema de, a ver, le voy a hacer el símil para que me pueda comprender un poco más la pregunta, ya lo entendí, ahora colabore, ya sé que él puede automáticamente saber, digamos, ver cuándo entran los alumnos y saber inclusive las horas si me hago una estadística y un cuadro y eso me parece maravilloso. Eso se puede asociar con el tema de la participación, o sea, por ejemplo, yo hoy día en la sesión tengo 20 alumnos de los cuales participan solamente 5, pero esos 5 participan, uno participa 5 veces, el otro participa una vez, el otro 3 veces, entonces, ¿hay una estadística de la vez de participaciones para poder también justificar la parte de la nota de participación? La participación, Jorge, la ves en esta esquinita inferior izquierda, esta analítica que te sale por sesión en la herramienta de la videoconferencia, aquí es en la misma sesión nuestra. Ahí está, mira, en esa esquinita inferior, ajá, esa, esa es la analítica de participación en una sesión, ¿a eso se refiere, profesor? Disculpe que me interrumpa, creo que lo que se refiere es a poder evaluar individualmente a cada alumno, o sea, ahí se ve el total de participación general del salón, si yo quiero saber si Pedro, cuántas intervenciones tuvo, cuántas, Juan, para poder así hacer una evaluación, eso creo, creo, porque tiene problemas y también si me lo podrían clarificar a mí también, gracias por decir eso. Sí, mire, le voy a explicar, por favor, discúlpeme que, para explicar, para explicar, aclarar un poco la pregunta, ¿no? Gracias por la atención, mire, normalmente yo lo, o sea, lo que suelo hacer en mis clases es tener un Excel, donde están todos los alumnos, están todos los grupos, están todas las notas, están prorrateadas ahí en el Excel, están desplegadas, entonces están las notas, todos los exámenes y todo eso, y son los ponderados y promedios, y al costado están la participación, digamos, la asistencia, esa asistencia tengo sesión por sesión, al costado de la asistencia yo tengo una, digamos, donde la participación, entonces lo voy anotando en participación a cada uno, cada vez que participa, al final, al lado derecho, hago una sumatoria, y en esa sumatoria veo todas las veces de participación y cosas que voy llevando, mi Excel me va llevando automáticamente, este, digamos, todas las veces que ha participado el alumno y sé en el cuadro cuántas veces está presente o no en la sesión, ¿no? Directamente he hablado, entonces quería saber si puedo, digamos, migrar todo eso a tenerlo en Colaborel para poder tener una, digamos, la herramienta que ya estoy utilizando, si la puedo tener también en Colaborel, ¿con participación se refiere a los alumnos que mandan mensajes en Colaborel, que levantan la mano, que hablan, o a qué tipo de participación en específico se refiere? No, mire, hay una rúbrica que nos dan nosotros por, digamos, nos dan los coordinadores en la parte de participación, ¿no? Entonces, este, digamos que yo soy un alumno, en este momento estoy participando dos o tres veces sobre temas diferentes, ¿no? En diferentes etapas de la, estadios, en diferentes momentos de la presentación, entonces cuenta como tres participaciones porque ha habido tres aportes de ese alumno, ¿no? Entonces se le pone ahí tres participaciones en esa sesión y al otro alumno hay otros que se quedan mudos y no dicen nada motivo de participación. Entonces, de tal forma, de la misma manera que en algún momento el alumno puede, digamos, en algún momento el alumno podría decirme, mira, ¿por qué me está poniendo esta nota de participación si yo siempre participo? Mira, tu asistencia es solamente un 60% y tu participación en el ciclo son solamente has tenido diez participaciones, ¿no? O has tenido tres participaciones. Entonces, lo justo es que tú tengas un prorrateo de la nota adecuada a tu asistencia y a tu participación, sus intervenciones, a eso me refiero. Gracias. Ya, a ver, entiendo, lo que sucede es que las herramientas que tenemos aquí a disposición en el Collaborate, ¿no? Lo que miden es específicamente la asistencia. Sí, yo justo, Jorge, permíteme, yo justo creo, profesor, que con las herramientas, con las analíticas automáticas, incluso, Jorge, si vas en mi curso al libro de calificaciones y busca la columna de la asistencia al libro de calificaciones, ajá, por estudiante, le podemos, o sea, les puede ayudar estas analíticas automáticas hasta la asistencia. Ahí, fíjate, ajá, hacia el final, por ahí está la asistencia, incluso, le jala, ahí aparece el porcentaje de asistencia que le va a ayudar, ¿no? Que eso es lo que realmente ve el estudiante. Como le comentaba en el chat a una profesora que el estudiante siempre está mirando y, por ejemplo, cuando ve ahí un, que no es 100%, y él dice, pero profesora, yo siempre he asistido y te reclaman, ¿no? Claro, así como el profesor dice que como parte de la evaluación está considerando un criterio de asistencia, entonces, esto es algo que ellos mismos y de manera automática lo pueden ir viendo durante el semestre. Y al finalizar el ciclo, esta data tú la puedes descargar, ahí si quieres muéstrale cómo descargan toda esa data y ya tienes la asistencia. Lo único que no le, no le podríamos dar es el tema de la participación porque yo creo que en el tema de participación, más allá que esta analítica que te detectas y levantó la mano o se escribió algo en el chat, como profesores lo que evaluamos es la calidad de participación, ¿no? Como yo siempre le digo a los estudiantes, el hecho que participen, que hablen, no siempre quiere decir que es una participación adecuada porque a veces por decir algo dicen algo que uno dice, bueno, ya sí, es un comentario rápido, es un comentario ligero y no necesariamente un valor agregado a la sesión que lo consideraría como una participación, pero ahí depende mucho ya los criterios que tienen los docentes, como usted dice, usted tiene una rúbrica, entonces yo creo que eso sí quedaría como un, como parte de la evaluación continua que el docente maneja ya y lleva sus apuntes, ¿no? Pero al menos les puede ayudar con la analítica de asistencia que ya tendría que estar pendiente de la asistencia porque aquí ya la herramienta si usted lo configura ya le da esa información. Eso es mi comentario, no sé Jorge si tú ahí quieres agregar. No, no, justo iba también por ahí mi respuesta, Silvana. Está bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias, ya lo tengo clarísimo, está clarísimo para mí la herramienta hasta dónde llega y bueno, gracias. Bien, a ver, tenemos ya unos poquitos temas que no son muy amplios, lo que sí que quisiera detenerme unos minutos es en el tema de las actividades grupales. Sí, esto es algo muy importante ya al momento que ha iniciado el curso porque no se puede trabajar, no se pueden configurar actividades grupales antes de que inicie el curso porque en el máster, por ejemplo, no hay alumnos, ¿no? Entonces, recién cuando el curso ya ha iniciado y ya tenemos a los alumnos dentro de la sección es donde podemos nosotros configurar los grupos, ¿no? Cerrando entonces todo este tema de la configuración de sesiones y de la asistencia, las actividades grupales se crean como cualquier actividad, ¿no? Por ejemplo, voy a crear aquí una actividad dentro de mi unidad 2 voy a hacer clic en este más y le voy a dar crear, ¿no? Me voy a actividad y voy a crear una actividad grupal, ¿no? Por ejemplo, tarea grupal 1 le voy a poner una puntuación y quisiera mostrar que en Ultra podemos crear los grupos desde dos partes distintas, ¿no? Uno es hacerlo desde el enlace que tenemos como acceso directo aquí a la izquierda, ¿no? Tenemos grupos del curso, aquí por ejemplo tenemos este enlace que dice ver conjuntos y grupos y yo puedo crear un nuevo conjunto de grupos, Conjunto de grupos se refiere a que se puede, se podría, por ejemplo, tener grupos distintos de alumnos para actividades diferentes, ¿no? Por ejemplo, no es algo que se suele hacer, ¿no? Pero por ejemplo, si yo quiero, yo tengo, por ejemplo, durante mi curso cuatro actividades grupales especiales y cada una, en cada una de esas actividades grupales los grupos van a ser distintos, es decir, los alumnos van a cambiarse de grupo, ¿no? Yo podría hacer cuatro conjuntos de grupos porque yo sé que y cada uno de esos conjuntos de grupos va a ser para cada una de esas actividades, ¿no? Aunque lo normal es que se formen grupos dentro de un curso y esos mismos grupos pues se mantienen hasta el final, ¿no? entonces voy a crear un conjunto de grupos ¿no? Puedo ponerle por ejemplo, este va a ser el conjunto de grupos para el trabajo final, ¿no? O trabajo final y aquí tenemos varias opciones, ¿no? Nosotros podemos dejarlo en personalizado, es decir, cuando está en personalizado, nosotros manualmente vamos a configurar los grupos, ¿no? Podemos hacerlo de forma aleatoria, es decir, que de forma aleatoria se creen los grupos de alumnos, ¿no? Yo puedo decirle que quiero, dependiendo del número de alumnos, me van a, en mi caso, por ejemplo, como solamente tengo seis alumnos, ¿no? Me aparece así, ¿no? Puedo hacer un máximo de tres grupos, ¿no? Y habría dos alumnos por grupo o puedo hacer dos grupos de tres o tres grupos de dos, ¿no? De forma aleatoria o puedo también yo activar esta opción que dice inscripción por cuenta propia y simplemente creando los nombres de los grupos le puedo dar la opción a que los mismos alumnos se inscriban dentro del grupo ¿no? Esto es, por ejemplo, si yo tengo bastantes alumnos y quiero dejarles a criterio de ellos que se inscriban en los grupos, ¿no? Puedo activar esta opción, dejo los grupos ahí vacíos en blanco y cada alumno al momento de ingresar a esta misma opción ¿no? A esta misma opción que dice ver grupos acá van a poder ingresar al conjunto de grupos y seleccionar un grupo ¿no? Aunque de todas formas por lo general la forma de hacer los grupos es la personalidad ¿no? Es decir, el docente entra y arma los grupos ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear aquí en este más puedo crear grupo 1 y puedo crear acá grupo 2 ¿no? Y por ejemplo yo quiero que estos tres primeros alumnos ¿no? los selecciono con clic izquierdo y luego le doy a los tres puntitos y los voy a mandar al grupo 1 ¿no? Simplemente los estoy seleccionando con clic izquierdo se pintan y los mando al grupo 1 ¿no? Acá están ¿sí? Sí, Jorge cuando son más alumnos por decirte son 40 alumnos 30 alumnos ¿no sería mejor tenerlos en una lista y no así en bloques de orden alfabético para facilitar mejor la ubicación del alumno y agruparlos? ¿Hay alguna forma de poder agruparlos así? Bueno por el momento la vista que tenemos es esta ¿no? O sea no aparecen así como estamos viéndolo ahorita es justamente por esta funcionalidad de poder seleccionarlos si de repente cuando son bastantes de repente saldrían en una lista así pero por el momento están saliendo o sea la vista que tiene el ultra es de esta forma ¿no? o sea aparecen así en filas de a 4 ¿no? y nosotros aquí podemos seleccionar cuántos queremos que nos muestre por página ya otra pregunta no necesariamente en cada grupo tiene que haber una cantidad exacta de alumnos yo puedo tener un grupo 3 en otro grupo 4 eso es la forma personalizada ¿cierto? así es en la forma personalizada no necesariamente tiene que haber la misma cantidad de alumnos en un grupo ¿no? puede haber grupos de 5 grupos de 4 aquí bueno aquí para este ejemplo solamente estoy seleccionando dos grupos ¿no? o sea pero yo podría hacer por ejemplo un grupo de 4 y un grupo de 2 también ¿no? entonces por ejemplo a estos alumnos los quiero mandar acá al grupo 2 ¿no? ya están o incluso ¿no? por ejemplo voy a cancelar la asignación de estos dos alumnos y sin necesidad de estar creando los grupos acá con el más ¿no? yo puedo también de frente seleccionar los alumnos que quiero y crear un grupo nuevo ¿no? con los participantes seleccionados ¿no? o sea no necesariamente tengo primero que estar apretando aquí el más para que se cree el grupo sino de frente puedo ir seleccionando los alumnos o y crear un grupo nuevo para ellos ¿no? en este caso los voy a regresar acá al grupo 2 y ya está Jorge una pregunta ¿puedo personalizar el número de grupos? te cuento esto porque en nuestro curso tenemos varias secciones ¿no? y el número de grupos es continuo es decir no acaba en la sección sino continúa en la otra sección entonces hay un progresivo ahí que se va midiendo ¿no? por ejemplo en la sección y 92A ya estamos hablando a partir del grupo 20 ¿no? porque el anterior era el grupo del 1 al 20 luego del 20 al 40 y así ah ya entiendo ok claro por ejemplo si yo estoy suponiendo que yo las secciones son 1, 2 y 3 ¿no? entonces la sección 1 tiene los grupos del 1 al 20 y yo que dicto la sesión 2 me tocaría a partir del grupo 21 ¿no? entonces acá en el nombre del grupo en el nombre del grupo aquí aparece este lapicito ¿no? simplemente pasando el cursor aparece el lapicito y aquí yo puedo modificar el nombre del grupo ¿no? por ejemplo acá le pongo 21 y acá le pongo 22 sí directamente yo puedo modificar acá o sea es decir no necesariamente los grupos tienen que empezar con el número 1 o tener algún número en específico ¿no? podría ponerle también nombres a los grupos ¿no? a veces hay profesores que le ponen a los grupos este el nombre por ejemplo del proyecto que han seleccionado ¿no? o de la empresa que están estudiando o ¿no? por ejemplo aquí a veces por ejemplo si es un grupo que está analizando no sé la empresa licor le ponen grupo licor ¿no? esto sí es totalmente editable ¿no? incluso esta es de la forma personalizada ¿no? incluso si si yo tengo acá la inscripción también por cuenta propia ¿no? a veces por ejemplo yo en algunos talleres he hecho eso cuando son bastantes alumnos ¿no? lo dejamos en inscripción por cuenta propia ¿no? aquí aquí nos permite elegir cuántos máximos perdón cuántos participantes va a tener el grupo como máximo ¿no? por ejemplo cuatro y automáticamente le damos guardar ¿no? y aquí automáticamente me va a poner el número de grupos ¿no? o si no yo también puedo poner si yo sé cuántos alumnos tengo en mi lista puedo crear la cantidad de grupos que yo quiero que existan ¿no? le pongo el número máximo de estudiantes por cada grupo y le doy guardar ¿no? y con eso los alumnos ya se podrían inscribir ¿no? aquí automáticamente lo que hace es un cálculo dependiendo de la cantidad de estudiantes inscritos ¿no? como yo solamente tengo seis máximo podría crear pues tres grupos ¿no? suponiendo que en cada grupo habría dos alumnos ¿no? esa es una de las formas de crear los grupos ¿no? desde el acceso directo ¿sí? una cosita disculpa antes entonces de crear los grupos yo debo tener la lista de estudiantes ¿no? en mi curso antes en Blackboard original se cargaba automáticamente entiendo ¿no? ¿cómo será en el Ultra? ¿yo lo cargo o también se carga de forma automática? ¿cargar qué? ¿la lista de estudiantes? claro lista de participantes por ejemplo yo ahorita he imprimido la Ultra nuevo que voy a dictar ese punto de presentación Ultra y en lista de lista aparece vacía ¿no? lista de participantes en profesor yo bueno el jefe claro obviamente no y no hay estudiantes se cargaba en forma automática esto en Blackboard original en Ultra ¿cómo vamos a hacer? nosotros lo cargamos o administrador que está detrás de esta plataforma no sé la lista de estudiantes si se carga de forma automática con la matrícula ¿no? por ejemplo aquí tenemos la lista que dice ver los participantes del curso aquí aquí aparecen los alumnos que están inscritos o sea el docente no tiene que inscribir a los alumnos en el curso eso ya ya viene desde la matrícula sí ya muy bueno y lo tenemos aquí en el acceso directo donde dice lista ver participantes del curso bien y otra forma de cargar ahora sí me voy a la actividad que estaba yo creando yo puedo de repente primero crear mis grupos y después crear mi actividad o puedo crear mi actividad ¿no? y acá en los ajustes aquí donde está el engranaje me voy al final casi al final y tenemos esta opción que dice grupos asignados ¿no? entonces aquí es donde vamos a convertir esta actividad en grupal ¿no? asignar a grupos y aquí nos permite en caso no lo hayamos hecho podemos crear nuestros grupos acá ¿no? de frente porque es la misma vista en la que estábamos hace un momento pero como en este caso yo ya hice los grupos simplemente aquí en esta opción que dice agrupar estudiantes despliego esta lista y voy a seleccionar el conjunto de grupos que yo ya había creado ¿no? por ejemplo el grupo que el conjunto de grupos que yo creé hace un momento es este de acá que dice grupos trabajo final entonces simplemente lo selecciono ¿no? y ya acá me figuran mis grupos y le doy guardar le doy guardar y listo ahora si mi actividad acá me dice ¿no? hay dos grupos esta actividad ya se convirtió entonces en una actividad grupal ¿no? recordemos que en una actividad grupal cuando un alumno del grupo carga su trabajo ¿no? este envío esta carga se hace se replica de forma automática para todos los alumnos del grupo ¿no? y de igual forma al momento de la calificación ¿no? cuando el docente califica a a este a cualquiera de estos alumnos esa nota se replica pues para para todos ¿no? estamos ya sobre la hora igual quisiera mostrar un ratito si por favor no se olviden de también llenar acá su asistencia en esta encuesta para que se les valide su hora de capacitación solamente quería mostrar aquí rápidamente voy a conectarme como vista previa por ejemplo aquí este este alumno ¿no? aquí puede ver la tarea grupal ¿no? y en el caso a este alumno lo había puesto yo en el grupo 22 ¿no? entonces cuando el alumno ingresa le sale aquí al grupo al que le pertenece ¿no? entonces si este alumno por ejemplo del grupo D3 es el designado a cargar su trabajo entonces el alumno ingresa a la tarea ¿no? ver evaluación puede aquí el alumno enviar texto o enviar un archivo adjunto ¿no? por ejemplo voy a enviar este Word y al alumno le sale este mensaje que dice que la actividad es grupal y que por si acaso el envío se va a replicar para todos sus compañeros ¿no? entonces eso es correcto le da enviar ¿no? ya está le sale la confirmación y ahora volviendo a la vista de docente voy a ingresar a la tarea ¿no? por si quiero calificar esa tarea podría yo ingresar al libro de calificaciones y verificar y calificar esa tarea desde ahí pero Ultra nos permite a diferencia del original tener un acceso directo ¿no? es decir ingresamos de frente a nuestra actividad ¿no? y aquí en la parte superior derecha aparece un mensaje que dice entrega y entre paréntesis el número de entregas ¿no? este enlace no es otra cosa que un acceso directo al libro de calificaciones ¿no? entonces yo le puedo dar clic acá donde dice entrega a la derecha y aquí estoy viendo que este grupo por ejemplo ya cargó su trabajo ¿no? aquí yo puedo mostrar puedo ver quiénes son acá están estos tres alumnos ¿no? y puedo ingresar aquí a calificar el trabajo ¿no? aquí yo puedo puedo visualizar acá el trabajo puedo descargarlo también si así lo deseo y para colocar la nota aquí en esta casilla que está arriba ¿no? puedo colocar la nota y puedo poner aquí una retroalimentación para los alumnos ¿no? que puede incluso tener archivos adjuntos ¿no? por ejemplo si yo descargo este archivo y hago correcciones puedo enviarles a los alumnos el archivo corregido ¿no? le pongo guardar aquí también me permite por cierto colocar comentarios para el estudiante que mandó o para el grupo en general ¿no? por lo general es para todo el grupo ¿no? y aquí ya está la nota ¿no? aquí está nuestra nota esta nota se guarda y los alumnos no la pueden ver esta es una diferencia también de ultra que los alumnos no pueden ver esta nota hasta que yo le dé publicar ¿no? mientras yo no publique los alumnos no pueden ver la nota ¿no? incluso aquí y esto tiene que ver con las actividades grupales aquí yo puedo de repente si este alumno yo sé que trabajó de repente más por alguna razón ¿no? yo le puedo a este alumno de repente solamente subir la nota o a este y a este alumno de repente podría bajarle la nota ¿no? si yo tengo 5 miembros por ejemplo es decir esta y acá se pone como múltiple ¿no? o sea yo puedo ingresar una nota para el grupo y si después porque hay casos en los que profesores preguntan ¿qué pasa si a un alumno del grupo yo le quiero bajar la nota por motivos de que no o no participó en todas las clases o en todas las reuniones con su grupo etcétera aquí podemos editar la nota ¿no? de cada uno de esos alumnos del grupo y luego le ponemos una vez que ya terminamos de calificar todo podemos publicar ¿no? y cuando publico ya los alumnos ven sus notas ¿no? los alumnos ya van a poder ver cuánta nota tienen y ya para finalizar cada vez que nosotros tenemos estas actividades ¿no? podemos ver algunas estadísticas esto lo vamos a ver también en la siguiente sesión con el tema de cuestionarios pero rápidamente un minutito podría mostrar aquí que cuando los alumnos están enviando sus trabajos al momento que tenemos actividades podemos nosotros ver voy a tomar de ejemplo este curso por ejemplo aquí tenemos actividades nosotros aquí a la derecha en los tres puntitos tenemos una opción que dice actividad del estudiante ¿no? esto aparece en cada en cada tarea en cada actividad que creamos y si le damos clic ahí podemos ver alguna información relevante nos dice por ejemplo cuánto tiempo se demoraron los alumnos en subir esta tarea en promedio con qué anticipación lo entregaron ¿no? después de que hayamos terminado de calificar nos muestra esta estadística de cuál es el promedio de calificaciones de todos los grupos o de todos los alumnos a forma individual ¿no? tenemos esa posibilidad entonces de explorar estas estadísticas que se encuentran al al costado de cada de cada actividad ¿no? esto es bueno hacerlo cuando ya todos los alumnos han entregado y cuando ya hemos terminado de calificar ya podemos ingresar a la a la estadística para poder tener una mirada general de cómo fue la participación y calificación de todos los alumnos en esa actividad ¿no? bien eso eso sería entonces eh todos los temas que tenemos el día de hoy muchas gracias a todos por su participación eh las grabaciones las van a poder ver eh justo en el enlace que ha mandado Silvana ahí ya está disponible la grabación de la del taller de ayer y cuando esté disponible la grabación de de esta sesión también va a estar ahí colgada en un enlace ¿sí? no se olviden que la siguiente fecha es la próxima semana el día 2 de agosto sí muchas gracias a todos por su participación felices fiestas Patriz gracias Jorge sí ahí en esa página de Ultra está la grabación de estas sesiones y también toda la información respecto a novedades health talleres pasados presentes y futuros así que revisen esa página gracias gracias a todos gracias gracias a todos Silvana gracias a toda otra ocasión gracias gracias